Hold up Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está a un solo click Canta como... Chicos, si quieren tener diamantes gratis de Free Fire Solo tienen que ingresar a esta página Janimaster, debo la descripción del video Están unos links y ahí pueden ingresar y ganar muchas cosas Yo sé que nunca es buena parecer que no debo llamarla Que debe parecer que si estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes de ti dan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Duele tanto tu partida Que ruego por anestesia Se desagra el corazón Mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche Que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querernos Un universo paralelo En el que todavía me quieres Y la cura por momentos Eso que tanto me duele Duele tanto al abandono Te doy todo lo que tienes Siento más amor Te doy todo más la fila Si me quieres No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes de ti dan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí Que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro Y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Y que seas la misma estrategia Que yo sé cuando te fuiste No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando A que sean mis amigos ¿Quiénes de ti dan que hago? La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Que te amo No quiero escuchar Y no decir que te amo Y no decir que te amo Y no decir que te amo ¡Gracias!